¿Qué es el fraude inmobiliario? Ojo, vamos a hablar del fraude inmobiliario. Está con nosotros el doctor Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido. Trini, buen día. Buen día a todos. Aquí estamos a la orden como siempre. Híjole, fraude. El fraude. ¿Se da mucho en el ámbito inmobiliario? Sí, definitivamente, Trini. Y creo que es muy oportuno que la ciudadanía esté alerta sobre lo que está sucediendo en nuestro estado en cuanto a este tema de los fraudes inmobiliarios. Sobre todo porque en ocasiones la gente hace una inversión con bastante esfuerzo y sacrificio, que en ocasiones es el esfuerzo de su vida. El llegar y aspirar a tener una casa empezando en ocasiones por un terreno, comprando la misma casa, y que en ocasiones podría resultar un fraude. Que tiene una gran gama y matices que se está llevando a cabo en nuestro estado. Así de que si usted está a punto de comprar un terreno, si está a punto de comprar una casa, no lo haga a la ligera, le recomendamos. Porque ahí también, como lo podemos apreciar, pues grupos de delincuencia organizada, y en este ramo se han metido también. Hay muchos casos en los que incluso he estado atendiendo últimamente de personas que tienen sus casas de descanso. Tienen sus casas de descanso y resulta de que cuando llegan hay otra familia ahí viviendo. Porque ya compraron. ¿Cómo que ya compraron? Sí, miren, nosotros como... No, 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 el dueño soy yo. Nosotros somos los dueños. Dejamos de venir tres meses, pero ya estamos aquí. No, pues mira, aquí traigo yo la compra-venta. El crimen organizado lo utiliza para hacerse de recursos. Efectivamente. Entonces yo veo una casa que regularmente no se habita cada... Exacto. ...seis meses y se queda sola tres meses. Exacto. Entonces el siguiente año yo ya estoy por ella. Y le pongo signo de pesos. O no le pongo ni siquiera signo de pesos. O ya veré yo cómo difundo la venta de, por medios hasta de comunicación. Exactamente. ¿Se utiliza el periódico, por ejemplo, para vender una vivienda? Podría utilizarse, aunque lo manejan de una manera, con un mayor, un menor perfil, en el que si una casa de cuatro millones la comienzan a ofertar en un millón y medio, cuidado, lo barato le puede resultar caro. ¿Por qué? Porque ya la tecnología ahora está al alcance de cualquiera. La tecnología puede hacer falsificaciones de documentos. Entonces es muy común también que le pidan un adelanto por una negociación de una casa de dos millones de pesos. Le pueden decir, ah, mira, está el letrero, utilizan el internet mucho, se vende esta casa, hacen página doble, ¿me explico? En el que si un anuncio puede ser verídico y otro falso. Y al momento que le das el click o que te llevó a otro lado. Y lo pueden ofertar personas y pedir un adelanto. Sí, cómo no, nada más, mándame, depósitame 500 mil pesos, ¿verdad? Te mando las llaves. Hasta 10 mil, hasta 15 mil, hasta 20 mil. Sí, sí, hombre, cualquier dinero es muy bueno para los delincuentes. Sí, claro. Y cuando los vuelven a ver, esa es otra forma. Pero se llega a dar el caso incluso que pagan la casa, en un momento dado, no de adelantos. Entonces, pues ahí, ¿qué va a proceder? Pues que le van a quitar la casa, va a perder la ganga, en la que supuestamente compró. Y bueno, esas son algunas modalidades. Pero hay otras formas de hacer fraude inmobiliario en las investigaciones que hicimos recientemente. Fraudes que se pueden dar incluso con la complacencia de autoridades municipales en contubernio con empresarios, con inmobiliarias. Amén de los lamentables hechos de las quemas de nuestros bosques que tanto nos perjudican, ¿verdad? Precisamente por inmobiliarios, por empresarios inescrúpulos, que no les importa destruir el medio ambiente, matar a cientos de animalitos y de... Flora y fauna parejo. Lo que sí es que hay que estar bien pendiente de eso, porque si Pablo Lemus y Alberto Uribe, ambos presidentes municipales de estos espacios que les corresponde, los que de la primavera, dicen que es el crimen organizado. Entonces, ojo, podríamos hasta estar pensando que en algunas inmobiliarias que no son honestas, está involucrado y metido al crimen organizado. Claro. Otra forma, ya hablando de este tema, precisamente, Trini, se ofertan casas, maquetas, preciosas, ¿verdad? Un desarrollo inmobiliario. Cualquier municipio puede ser, ¿no? De zona conurbada, incluso. Y pues la gente con la ilusión de comprar una casa bonita, con un desarrollo, resulta de que no hay drenaje, no hay luz, no hay servicios. Y no los va a ver. Y no los va a ver. Me ganaste las palabras. Y no los va a ver. Y la gente está pagando con la ilusión. Eso es una especie de fraude. En la que en ocasiones, las mismas autoridades están participando, engañando a la gente. Casas, Trini, que en el cuarto cabe la cama y un buró, que es indignante. No se puede vivir. Las famosas casas huevito. Sí. Es una especie de fraude. La gente termina nunca. Es que no conocemos ni siquiera las normas internacionales del mínimo para vivir bien. Así es. Y lamentablemente en estas casas de interés social no lo están respetando. Así es. O llegó un momento donde no respetaron. Parece que ya lo que se está haciendo nuevo está tratando de cambiar. Pero hay una gran cantidad de casas abandonadas. ¿Por qué? Porque no reunían esas especificaciones. Entonces, pierdes tu casa y te das cuenta que sí es un fraude. ¿Eso es un fraude, por ejemplo? Sí, por supuesto. Porque no brindaste las condiciones al momento de vender una propiedad. Claro. ¿Y se puede demandar? Sí, por supuesto. Es entrar en un litigio. Lo que nosotros queremos hacerle ver a la ciudadanía es que antes de comprar, verifique bien. Antes de dar un enganche, un adelanto, pues tenga la certeza, tenga una certificación que puede solicitarle a la inmobiliaria, ¿verdad? Que se da otro tipo de fraude. O sea, es una gama impresionante y matices las que tiene el fraude inmobiliario, Trini. Se venden casas sin cimientos. Así colocaditas como si llegara una grúa, como te la pone aquí. ¿Por qué? Porque los cimientos son muy caros. Entonces, la gente ve la casa bonita, la compra, y con el paso de algunos años comienza a derrumbarse. Sí, a desbalancearse, a caerse de un lado. Exactamente. No tiene cimientos. Sin cimientos una casa. Imagínate. Ese es un fraude también el que se hace. Es el que se hace a los ciudadanos. Sin hablar de los paracaidistas que también invaden terrenos que pertenecen a una persona. ¿Qué le recomendamos a la gente? Si tiene propiedades, si tiene una casa, si tiene un lote baldío, es importante que le dé vida. Es importante que le dé vida. Que lo bardie. Si se puede. La palamaya, esta metálica también es suficiente. Es suficiente para dar una señal de que pertenece a alguien. Y puede fijar un letrero económico que diga propiedad privada, ¿verdad? Porque se aprovechan los delincuentes, la delincuencia organizada o la delincuencia común. En ocasiones son familias que ven solo y llegan y empiezan a construir, a generar derechos y después este es un problema para sacarlos en un momento dado. Oye, ¿qué problema tan grande? Porque hasta está en juego la vida, ¿no? Dependiendo quién se apoderó de tu espacio. Claro, claro, claro. A ver, déjame ya tu casa y no te metas. Claro, claro, claro. ¿Y qué haces? No, no, pues ahí resignarse, ¿verdad? No, no, es muy triste porque sí definitivamente que el crimen organizado así opera y ni siquiera hay denuncias de eso, ¿verdad? Por razones obvias. Por lo mismo, exacto. Por las razones obvias la gente mejor deja por la paz el problema, su terreno, porque lo amenazan de muerte a él o a sus familiares en un momento dado y entonces esto puede... Ustedes llevan dentro de la universidad, dentro de estos espacios bufetes jurídicos, ¿llevan casos ya de estos niveles donde haya ya fallecimientos por parte de quienes forman pues parte de este pleito inmobiliario? Bueno, yo trato algunos temas concretos dentro de la misma universidad donde tenemos un espacio de asesoría legal y sí, definitivamente me doy cuenta de muchos casos de esta naturaleza. Algunos de ellos yo los atiendo personalmente en mi despacho para brindarles asesoría y en ocasiones sí pues les tengo que dar alguna recomendación, ¿verdad? Y en alguna recomendación, ya cuando hay cuestiones de delincuencia organizada, pues la recomendación es muy lamentable, pero pues es mejor preservar la vida, a pelear un inmueble que le puede resultar en términos prácticos muy caro. Y definitivamente el consejo es asesórese con antelación. Claro. Además de que yo tenga que tener la capacidad o la instrucción suficiente para poderle echar un ojo a una propiedad, también sería bueno visitarlos, echarles una llamada, hacer una cita e ir. ¿Qué hace uno? ¿Llevarla al domicilio de la vivienda que estoy buscando? ¿Qué pretendo comprar? Sí, porque también se da mucho, Trini, no lo habíamos comentado, la multiventa de un inmueble, de una casa, de un terreno. Eso es muy común también. Hay propiedades que resulta que tienen seis dueños. Porque una persona compra y luego ese terreno se comete un fraude y hay una segunda venta, hay una tercera, una cuarta, y hay hasta seis ventas. Obviamente son personas que se dedican a hacer fraudes, a pedir anticipos, a pedir adelantos, y pues ahí son litigios interminables en ocasiones. ¿Juftosos? Se acaban las personas, pero el problema subsiste en ocasiones. Sí le recomendamos que acuda al registro público de la propiedad, solicite un certificado de libertad de gravame, para ver quién es el propietario. Todo eso hágalo, asesórese de un gestor al menos, si no es que de un abogado, con la finalidad de que su inversión, que te repito, en ocasiones es la inversión de toda la vida, de la familia, que aspira a tener un terreno, una casa, y que en ocasiones puede ser víctima de un fraude de estas modalidades que acabamos de mencionar, entre otras, porque hay formas muy ingeniosas incluso. Sí, el mexicano es ingenioso para todo. La pregunta que te hacía es, ¿tardado? Digo, si se llega a solucionar a favor, vamos pensando en situaciones positivas, no tan riesgosas, si se llega a solucionar esto, ¿cuánto tiempo nos llevará más o menos el litigio para recuperar? Hay litigios que pueden durar desde un año hasta seis años o más. Si nos vamos a las prestaciones que tiene la Universidad de Guadalajara, ¿no nos cuesta? Se hace un estudio socioeconómico para las personas que necesitan una asesoría legal y si verdaderamente resulta positivo que no pueden pagar un abogado, entonces se les da una atención. También en Procuraduría Social hay un muy buen servicio en este sentido. ¿Dónde te pueden localizar? A mí me encuentran, yo les proporciono con mucho gusto mi teléfono, que sí me hablan cuando lo damos, es el 333-842-9825 y podemos platicar incluso personalmente, ¿verdad? Para darle alguna asesoría. Y aquí lo tenemos por supuesto en Revista Jalisco todo el tiempo. Agradecemos mucho, doctor Francisco, que siempre sea un colaborador fiel a Revista Jalisco. Con mucho gusto, un placer. La gente de Revista Jalisco lo agradecemos mucho. Con mucho gusto. Y nosotros vamos a cambiar de tema. Le vamos a pedir a usted que nos ve y nos escucha que nos aguante unos minutos porque el día de hoy se realiza el primer macrosimulacro encabezado por Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco recordando la implementación del Sistema Nacional de Protección Civil. De tal forma que en punto de las 10 de la mañana comenzará a sonar la chicharra, la alarma de aquí. Y ya está sonando y nos tenemos que retirar para participar en este macrosimulacro. Así que nos vamos, doctor, por favor. Bien, adelante. Así que nos vemos más adelante. Chau. 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 Chau.